¿Y qué pasa adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Como ya lo sabes en productos WTF odiamos que pierdas tu tiempo y el dinero que tanto te ha costado ganarte porque es que sabemos lo que se siente. Por eso es que pasamos literalmente horas dentro de Amazon buscando entre sus productos para que tú no tengas que hacerlo y los comparamos entre calidad, precio y opiniones de compradores. Recuerda siempre que tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario para que puedas conocerlos mejor y saber sus precios. Y comenzamos con la silla gamer de X-Razer número 5, la Valkyrie V03. Con un precio cercano a los 360 euros o dólares americanos, este modelo se posiciona como el más costoso de nuestra comparativa. Te ofreció un elevador neumático con un pie de 5 estrellas extremadamente resistente que le permite resistir hasta 150 kilogramos y adicionalmente trae ruedas de 5 centímetros que te permitirán deslizarte suavemente. Viene toda forrada con un cuero sintético de muy alta calidad según la marca para garantizarte un producto duradero. De igual forma cuenta con una forma ergonómica que se puede adaptar fácilmente a la estructura de tu espalda para evitar futuros daños de postura. Trae cojines para las zonas de la cabeza y el área lumbar que te ofrecen un mayor apoyo para conseguir una postura recta. Y entre más de 20 valoraciones de compradores acumula 4.5 de 5 estrellas en promedio en Amazon. Continuamos con la número 4, la silla gamer DX Racer Racing Pro R131. Empezamos a bajar un poco el precio hasta estar por debajo de los 350 euros o dólares americanos. Con un modelo que trae reposa brazos ajustables en altura, posición, profundidad y rotación para que puedas adaptarlos a tus gustos y preferencias. Adicionalmente trae un respaldo ajustable entre 90 y 135 grados que te permite adaptarlo a tus necesidades. Viene con una base de aluminio incrustado, un soporte de acero y la tapacería de espuma fría transpirable con funda de cuero sintético de alta calidad según la marca. Por otro lado cuenta con un pie de 5 estrellas que puede soportar hasta 150 kilogramos y ruedas de 7.5 centímetros que te permitirán deslizarte por toda la habitación para que no tengas que levantarte. Entre más de 20 valoraciones de compradores, este modelo acumula 4.0 de 5 estrellas en promedio dentro de Amazon. La número 3 de la lista de hoy es la silla gamer de X-Razer Formula F11. Este modelo se nos ofrece por un precio que ni siquiera sobrepasa los 270 euros o dólares americanos por lo que se ubica como el más económico de nuestra lista de hoy. Viene con los reposa brazos ajustables verticalmente en 8 posiciones y tanto el reposacabezas como los cojines lumbares están incluidos para ofrecerte posiciones adicionales de personalización. Cuenta con una función de balanceo hacia adelante y hacia atrás y permite bloquear completamente el asiento en forma horizontal. Adicionalmente el respaldo es completamente ajustable entre los 90 y los 135 grados para que puedas colocarlo en el ángulo que te sientas más cómodo durante el juego. Trae un elevador de gas junto con la robusta base en estrella que soporta hasta 150 kilogramos. Entre más de 270 valoraciones acumula 4.6 de 5 estrellas en promedio en Amazon. Y coméntanos si has tenido alguna experiencia con estas marcas. Y seguimos con la número 2, la silla gamer de X-Razer Racing Series. Con un precio un poco más alto que el de la número 3, este modelo ronda los 330 euros o dólares americanos en el momento en que grabamos este video. Y está construida ergonómicamente con un cuerpo delgado similar al del modelo anterior pero con un respaldo aún más alto. Trae un reposacabezas y cojines lumbares que, junto con la densa espuma fría del asiento, te ayudan a sentarte con la espalda recta y a mantener una buena postura incluso después de largas horas frente a la computadora. Adicionalmente viene con los reposabrazos tridimensionales y el respaldo totalmente ajustable entre 90 y 135 grados para que puedas conseguir tu posición ideal. Viene con ruedas de 5 centímetros que están elaboradas con plástico PU y entre más de 290 valoraciones de compradores acumula 4.6 de 5 estrellas. Una calificación brutal dentro de Amazon. ¡Jepe que no se te olvide! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Y nuestra ganadora de hoy es la patrona Silla Gamer de X-Razer Formula F08. Este modelo llega con un precio que supera los 310 euros o dólares americanos ofreciendo un diseño que ha sido construido con materiales cuidadosamente seleccionados a una marca para brindar el apoyo que se merece durante largas sesiones frente a la computadora. Trae apoyabrazos ajustables verticalmente en 8 posiciones y una unidad de control que te permite desbloquear el asiento para que te balancees hacia adelante y hacia atrás o bloquearlo completamente. Adicionalmente puedes ajustar el respaldo entre los 90 y los 135 grados al igual que en otros modelos de la marca. Cuenta con un acolchado de espuma fría para ofrecerte una mayor ergonomía y un forro de cuero sintético. Entre más de 300 valoraciones de compradores este modelo acumula 4.6 de 5 estrellas. Una calificación brutal dentro de Amazon por lo que lo elegimos como el mejor. ¡Hey! Recuerda que tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario para que puedas echarle un vistazo más profundo a estos productos. Y bueno, adictos a las compras siempre gracias por ver el video completo. Esperemos que te haya servido de mucha ayuda. ¡Salo! ¡Salo!